Buenas a todos chicos como están y espero que se encuentren muy pero muy bien hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal donde estaremos hablando noticias que han sido 100% confirmadas y anunciadas el día de hoy sobre el cambio que se viene en Minecraft Java Edition donde directamente tendremos que emigrar a una cuenta de Microsoft y tendremos muchas cositas más así que espero que me acompañes el día de hoy y te voy diciendo de adelanto como tal si vas a poder tener una capita de Minecraft oficial gratis así que acompáñenme a ver todo el vídeo del día de hoy y le damos en 3, 2, 1, let's go Bueno chicos antes de comenzar con todo esto voy a hacer un resumen porque sé que a algunos no les gusta ver todos los vídeos completos y yo quiero explicar un poquito al menos qué es lo que vamos a ver hoy y qué es la noticia tan importante que estaremos más adelante a detalle pues te lo voy resumiendo primero que nada lo que quieren hacer en Minecraft Java Edition es que ya no uses como tal pues una cuenta normal sino que pues uses una cuenta de Microsoft al menos algo así se tiene entendido ya darán muchos más detalles o lo veremos después cuando estemos leyendo las publicaciones pero sí lo que harían es que tengamos dos por así decirlo factores de autentificación en los cuales digamos se protege mucho más la cuenta también esto va a ser obligatorio y te darán cierto lapso de tiempo para que lo hagas pero si no lo hiciste en ese tiempo ya no podrás jugar Minecraft según se tiene entendido eso y qué más recibiremos por hacer este gran cambio de pues del Minecraft Java pasarlo a una cuenta de Microsoft lo que viene siendo es que nos darán de gratis una capa como estás escuchando seguramente lo habré puesto en el título pero sí te van a dar una capa algo muy parecido a lo que tenemos cuando donamos en Optifine o también cuando hay jugadores que pues asistían a eventos de Minecon pues le dan unas capas especiales algo así podremos tener también dentro de Minecraft siempre y cuando nos migremos y va a ser una de gratis que ya la veremos más adelante en el vídeo van a ver cómo es el diseño de la capa o después lo analizaremos un poquito más es algo muy parecido a lo que tiene pues Minecraft Bedrock que tienen unas capas gratis pues algo así tendríamos en Minecraft Java para todos que no está nada mal la verdad para aquellos que no tienen la posibilidad tal vez de comprarse una capa por Optifine o quizás porque no van a poder asistir nunca a un evento de estos porque bueno sí cuesta alguito de dinero y no todos tenemos las posibilidades pero bueno ¿qué significa que estén eliminando Java Edition? ¿afectarán algún aspecto al juego? no la verdad es que no tal cual simplemente creo que ingresaremos solamente en Microsoft pero el juego seguirá siendo el mismo solo que quieren unificar todos los juegos que pues son parte de Microsoft en una cuenta de Microsoft eso es lo que están haciendo nada más que eso chicos y sí creo que tal vez podremos iniciar sesión en el mismo launcher y toda la cosa eso se verá se verá la verdad es que aún solamente tenemos esa información pero lo demás que le haremos en la publicación lo analizaremos con usted así que acompáñenme a ver primero que nada el vídeo donde estaremos traduciendo un poquito lo que se dijo y luego por último a la publicación así que acompáñenme creo que llegó el momento de ver el vídeo donde pues prácticamente Dinnerbone empieza a anunciar todo lo que veremos en un futuro muy cercano de Minecraft Java Edition y pues lo que vendría siendo la migración de las cuentas Java a Microsoft así que acompáñenme a ver un poquito todo esto y como tal vamos a irnos directamente o esperaremos al momento en que empiece a saludar Dinnerbone donde dice hola a todos hoy vengo a anunciar pues que habrá un Minecraft mucho más seguro y los beneficios incluidos son los siguientes todos tus juegos de Minecraft para PC en una cuenta mayor seguridad con autentificación de dos factores totalmente libre de migrar también dice por ahí el tercero y bueno según esto ¿qué significará un Java Minecraft más seguro para todos? ¿significará esto que no habrá más modificaciones de Java o máscaras personalizadas? por supuesto no dice todavía puedes crear diseños personalizados y mods de Minecraft como quieras y después llegan los pues digamos los de Minecraft PvP y dicen lo siguiente exigimos saber cómo afectará esto a PvP y dice no lo hará entonces estamos satisfechos y nos marchamos inmediatamente algo que por ahí hay una pregunta también que realmente no la veo tan importante y para los que se pregunten quién es Dinderbone tal vez no lo conozcan pero es desarrollador de videojuegos y es parte pues del equipo de Mojang como tal entonces ¿dónde van a migrar sus cuentas? en Minecraft.net nos dicen por acá y ¿se pagará algo por hacer esa migración? y le dicen que no no, no se va a pagar nada a lo que el Creeper se pone feliz y explota de la felicidad y bueno ¿qué más tendremos con estas migraciones? ¿algo a cambio? pues lo que nos dicen es la autentificación de dos factores que pues según esto dará mucha más seguridad y acá dice y por migrar este ¿a cómo se llama esto? a Microsoft darán gratis una capa super cool que acabamos de ver a este tipo yéndose super feliz y luego lo veremos volando con el Littros con ese estilo de capas que está no tan buena pero si te la van a dar gratis simplemente por migrar yo creo que está muy bien de todas formas y eso prácticamente lo que anunciaron y en resumen no afectará al PvP podrán seguir haciendo sus modificaciones con los mods no hay tampoco problema por eso en el caso de que quieras cambiarte ya harán un video seguramente o explicarán un poquito cómo será la migración que de momento todavía no va a estar pero ya la van anunciando para que las personas se vayan preparando y nos harán de gratis una capita algunos me dirán para qué quiero una capa pues no sé ahorita te explico para qué quisieras una capa tal vez no digamos que te va a mejorar el Minecraft pero es algo que a muchos nos gusta y yo me incluyo así que pues vamos a analizar un poquito esto y luego vamos a ver el post bueno chicos llegó el momento de irnos al post oficial donde tenemos realmente toda la información al 100% detallada y vamos a leer un poquito por acá Java Edition se muda de traducción español para que podamos entenderlo mucho más rápido mismo Minecraft cuenta nueva y mejorada dicen por acá sabemos que el cambio puede ser un inconveniente pregúntenos qué sucedió cuando la oficina se quedó sin nuestros granos de café habituales durante el día de hecho es mejor si no lo hace hablemos de otro Java por completo dicen el cambio también puede allanar el camino para un futuro mejor estarán diciendo que posiblemente en un futuro muy cercano tendremos la unificación de Java Edition Java Bedrock Java de Xbox que también comprende creo Java Bedrock los Display 4 todo solamente en uno eso sería realmente genial pero no nos están hablando nada de eso solo dicen que puede ser un cambio futuro que mejore todo es por eso que hemos decidido en el futuro todos nuestros juegos requerirán una cuenta de Microsoft para jugar incluida Minecraft Java Edition ¿por qué? piensa en ello como una mudanza cuando superas un lugar pasas al siguiente implica un esfuerzo logístico pero una vez que se instala en su nuevo hogar se da cuenta de que lo haría 10 veces solo por ese espacio adicional excepto en nuestro caso el espacio adicional son todas estas características de las que te beneficiarán todas las cuentas de Microsoft mayor seguridad todos tus juegos de Minecraft para PC estarán conectados en la misma cuenta actualmente es Minecraft y Minecraft Dungeons pero quién sabe qué haremos a continuación controles parentales mejorados para ayudar a mantener a los niños seguros cuando jueguen en línea bloqueo de chat e invitaciones ahora para que quede claro es obligatorio emigrar a Mojang a cuentas de Microsoft si no haces el movimiento en varios meses ya no podrás iniciar sesión lo que significa que tampoco podrás jugar pero no se preocupe porque le daremos las instrucciones detalladas y claras sobre cómo hacerlo obtendrá la información que necesita a través de este sitio preguntas frecuentes en nuestra página de soporte videos en nuestro canal de YouTube e incluso correos electrónicos directamente en su bandeja de entrada bueno por acá está este pequeño amigo que salió en lo que fue el video este hablando de los mods una vez que se haya mudado todo lo que ama de Java seguirá estando allí aún podrá crear y usar mods y máscaras manteniendo los existentes por supuesto así como jugar con amigos en los servidores de Java independientemente de la versión también conservará su nombre de usuario de Minecraft Java y los nuevos jugadores aún podrán elegir su nombre de usuario de Minecraft la única diferencia recibirás una fantástica recompensa una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft una capa especial obviamente que esto va a ser un incentivo para que todos lo hagan porque si no también digamos los que no estén de acuerdo pues no lo van a querer hacer como tal tal vez dejen de jugarlo en Minecraft no lo sé esperemos que esto no sea en contra de Minecraft Java Edition porque sería muy mal que la gente simplemente porque creen que emigremos a Microsoft pues muchos jugadores terminen yéndose esperemos que no pase realmente de esta manera todos sabrán que estuviste allí para el gran movimiento y que tienes un impecable sentido de la moda y quien sabe incluso puedes tener más de un atuendo para lucir o sea nos están diciendo que podremos tener más capas tal vez modelos 3D para las skins no lo sé pero le contaremos más sobre eso más adelante en caso de que estés ojeando esta publicación buscando algo informativo y entretenido aquí está nuestro propio Natham Dinnerbone Adams realizó una presentación bueno es el video que hemos visto como tal y acá dice dado que tenemos una gran comunidad de jugadores de Java tendremos que mover a los jugadores a las cuentas de Microsoft por lotes pero todos se emocionarán y tendrán la oportunidad de participar y recibir tu capa o son capas recibirá un correo electrónico que incluirá instrucciones como mover su cuenta no enviaremos el correo electrónico a todos al mismo tiempo así que no se asuste si su amigo lo recibió y usted no todos tendrán su turno una vez que haya completado los pasos usará una cuenta de Microsoft para iniciar sesión en Minecraft en el futuro ya no podrá iniciar sesión con su cuenta de Mojang bueno esto como tal no sé si me asusta un poco porque bueno teniendo en cuenta que el macros lo abrimos de esta forma chicos iniciamos por acá la sesión como tal y no sé sería un poquito extraño por ejemplo cierro la sesión acá normalmente colocamos nuestro email nuestra contraseña me están diciendo que tendría que solamente colocar el email del Microsoft y la contraseña del Microsoft o sea la cuenta como tal no la está esperemos que sea así porque si no sería una realmente pasada estar haciendo esto muy mal espero que siga manteniéndose el launcher y no lo arruinen eso por lo menos por lo menos recibirás tu capa como nuestra forma de agradecerte el esfuerzo bueno 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 por acá está el tipo de la capa y miren la verdad es una capa de color rojo en unas líneas amarillas gris y la verdad es que no me gusta el todo pero es gratis ¿sabes? esto podría ser demasiado para asimilar toda la vez por lo que nos tomamos la molestia de armar un haiku para asumir todos los beneficios gran seguridad todos los juegos en una sola cuenta mismo Java con cabo mismo Java mismo Microsoft supongo que será entonces si se siente en esta transición es una molestia pero seamos honestos realmente no lo es y eso proviene de un grupo de personas que han tenido debates estructurados sobre quién debería pedir el almuerzo ok esto no tiene sentido y si vamos a irnos directamente a las preguntas frecuentes que tenemos acerca de esto así que voy a hacer un pequeño corte para poder comenzar a leer todo esto comencemos chicos por acá tenemos esta primera pregunta ¿qué son las cuentas heredadas? ¿cómo sé si tengo una? una cuenta heredada es una cuenta en la que usaría un nombre de usuario para iniciar sesión en su cuenta en lugar de una dirección de correo electrónico algo que hemos visto por ejemplo acá algunos que tienen micrass java pues premium saben que acá colocan su email o su nombre no pues yo coloco siempre mi email entonces a lo que se refieren con heredadas es cuando estás usando el nombre de usuario para iniciar sesión con la contraseña al menos eso es lo que entiendo yo ¿por qué necesito emigrar mi cuenta a una de microsoft? ¿hay algún beneficio de emigrar? Mojan ha decidido alejarse de las cuentas heredadas para proteger mejor a nuestros jugadores aumentar la seguridad general de la cuenta e introducir nuevas funciones a seguridad debido a que esto no está disponible para las cuentas heredadas tomamos la decisión de usar cuentas de microsoft en lugar de crearlas desde cero el mayor beneficio adicional de emigrar su cuenta es la opción de habilitar dos factores de autentificación con el tiempo se implementarán características adicionales de seguridad para los jugadores siguiendo por acá la otra pregunta ¿quién tendrá que emigrar su cuenta de Mojan a una cuenta de microsoft? absolutamente todos los jugadores que utilicen una cuenta de Mojan para jugar a la edición java de minecraft deberán emigrar a una cuenta de microsoft para seguir jugando a la edición java ¿qué pasa si no quiero emigrar a una cuenta de Mojan a una cuenta de microsoft? para seguir jugando a microsoft java edition necesitarás emigrar tu cuenta o sea te está diciendo que obligatorio lo haces o si no dejas de jugar y tu cuenta ya no vale por así decirlo ¿qué cambios ocurrirá con la edición java? betron es la única edición java está siendo eliminado no habrá cambios con la edición de java además del cambio de cuenta y las nuevas funciones de seguridad la edición java seguirá estando disponible y con un desarrollo continuo tener en cuenta que tener en cuenta de microsoft no tener una cuenta de microsoft me ayuda a jugar con mis amigos en otras plataformas más fácilmente la edición java solo te permitirá jugar con jugadores que tengan la edición java sin embargo puede optar por conectarse con sus amigos en otras plataformas que tengan cuentas de microsoft para mantenerse conectados más fácilmente ok me están diciendo que de momento no se podrán jugar con los de bedrock F ¿qué pasa si yo si ya no tengo acceso a mi cuenta de Mojan? si ya no tiene acceso a su cuenta de Mojan le recomendamos encarecidamente que escriba el port y asegúrese de descontar su nombre de usuario java y el ID de transición de la compra esto permitirá que el soporte migrar su cuenta para continuar jugando java edition si necesita ayuda para encontrar su ID de transición consulte nuestro artículo aquí bueno si le damos aquí ¿qué pasa? ok nos da acá que es una idea de transición y toda la cosa creo que yo tampoco lo tengo y lo acabo de perder hace mucho tiempo desde que lo compré amigo así que esto va a ser un problema un problema encontrar el ID ¿cómo migro mi cuenta de Mojan a una cuenta de Microsoft? se le informará en su página de perfil de microsoft.net y en el indicador que sea elegible para la migración una vez que se le notifique que es elegible siga los pasos que proporcionan en las instrucciones haga clic en el anuncio para migrar inicia sesión preexistente a registrarse una nueva configura tu perfil configure la migración a MSA configura el juego usando tu MSA supongo que tu cuenta de Microsoft supongo que será eso que se copie en la migración perderé algo toda la información de su cuenta de Mojan se transferirá incluido su nombre de jugadora Java podré jugar ahora Betrok en PC y Java con la misma cuenta si migrar su cuenta Java una cuenta de Microsoft que ya tiene Betrok en cualquier plataforma podrá acceder a ambos juegos en una sola cuenta vaya ¿qué pasa si ya tengo una cuenta de Microsoft? si ya tiene una cuenta de Microsoft podrá continuar usando esa cuenta de Microsoft y migrar su cuenta de Mojan a ella puedo conservar el nombre de usuario de mi cuenta de Mojan en algunos casos deberá cambiar su nombre de usuario cuando migre una cuenta de Microsoft esto variará según la cuenta por ejemplo si alguien ya tiene el nombre de usuario o si no cumple con los protocolos de seguridad sin embargo podrás mantener tu nombre de usuario de Microsoft Java en el juego ok esto va a ser muy extraño esto de los nombres porque creo que los jugadores de Betrok tienen algunos nombres parecidos a los de Java no sé si esto afectará muy bien esperemos que ¿te resultó útil? bueno sí pero de todas formas necesito más necesito más amigo ay no no me piden esto bueno ya está con tal que hemos resuelto algunas dudas con este pequeño post de todas formas cuando haya información acerca de realmente lo que necesitamos que viene siendo pues la migración como tal que no está disponible ahora mismo pues ya vendremos con un video y explicando cómo será esta migración que de momento no hay más solo tenemos este anuncio que hemos visto y las preguntas frecuentes así que yo me despido por acá espero que te haya gustado un montón este video informativo y no te olvides que cualquier tema que hablen sobre la migración lo verás por aquí en el canal así que nos vemos chau chau